Danza el futuro Danza el futuro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el futuro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en pie Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro Para saciarme al locuro Marena, réllame a un lado ¿Quién va a chica pelado? Quiero pedirse tu duro Para saciarme al locuro Marena, réllame a un lado ¿Quién va a chica pelado? Oh, 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 oh Hoy, 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 hoy ¡Vuelve la cabeza! ¡Lanzar Kuduro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Lanzar Kuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que todo solo empieza! ¡Vuelve la cabeza! ¡Lanzar Kuduro! ¡Va a lanzar! ¡Que es más locura! ¡Morena! ¡Vaya a mi lado! ¡Digue ahí va! ¡Fica parado! ¡Quiero ver el futuro! ¡Va a lanzar! ¡Que es más locura! ¡Morena! ¡Vaya a mi lado! ¡Y en Viva y fica esperado! ¡Oy! 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 ¡Alor Baño! ¡Lanzar Kuduro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Lanzar Kuduro! ¡No te canses ahora! ¡Esto solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Lanzar Kuduro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡La media vuelta! Danza Kuduro, no te cante ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro